hola esta es la propuesta de intercambio para sweet thoughts 1 2 3 4 espero te guste bueno primero que nada tengo este osito verde este moñito moradito este conejito rosa y bueno mordido esta dona y esta ampolla de chocolate del lado de chocolate tengo 7 imanes que me pediste 3 botellitas que también me pediste 10 straps para celular me pediste cosas para decoder y también me pediste estos esto creo que es como limón kiwi y naranja este squishy de waffle aquí tengo otra bolita de helado este de waffle micro marbles transparentes no sé si se alcancen a a distinguir azúcar falso esto que lo puedes usar para decodent o para resina que es como chocolate este es como coco rallado y este es de colores tengo estos stickers estos otros estos otros y los poquis que me pediste y estos son de fresa bueno esta es mi propuesta de intercambio espero te guste nos vemos pronto bye bye